Hola mis muchachas, bienvenidas nuevamente a este su canal, ya estoy aquí otra vez con todas ustedes ni andaba, ni estaba muerta, ni andaba de farranda este videito es para contarles porque estuve ausente durante estas cuatro semanas no estuve subiendo videos, estuve muy lejos de todo lo que eran las redes sociales y todo eso subía fotitos pero muy poca bueno chicas, les cuento que en la semana en la que subí el último video, en esos días ya yo venía sintiéndome muy mal de salud yo empecé a padecer depresión arterial alta, todos esos días se me subía mucho la presión mi esposo tenía que estar casi interdiario llevando mi emergencia gracias señor, ya estoy un poquito mejor bueno chicas, y aparte de que estaba sufriendo de la presión alta también yo tengo problemas de vesícula, tengo piedra vesicular y en esos días, oh dios, eso era cuando no era la presión, era el dolor vesicular y yo pasé unos días terribles gracias señor, ya estoy mejor y les voy a contar como mejoré mi salud y como voy a seguir mejorando otra de las razones chicas por la cual yo no estaba subiendo los videos es que la cámara con la que yo estaba grabando anteriormente esa cámara finiquitó ella dijo adiós nena y me quedé sin cámara bueno la cuestión, yo yo tenía una cámara que me habían regalado pero por un error, esa cámara llegó sin la batería yo la pedí por Amazon, pero la batería tardó mucho tiempo en llegar entonces hasta estos días fue que llegó la batería entonces ya estoy otra vez con todos ustedes no sé si esta imagen, si la calidad, la calidad claro que va a ser mucho mejor que la otra pero ustedes saben que tengo que tomarme mi tiempecito quizás si vean algún fallito en luces, en sombra, en todo eso aguártense que yo estoy aprendiendo todo el botón de esta cámara me tiene loca bueno la cuestión es que ya tenemos cámara nueva tengo una cámara nueva profesional y con esa es con la que estoy grabando traemos muchas cosas nuevas para el canal chicas aquí está haciendo un calor que es una cosa terrible así que ya si ustedes me ven que me pongo así toda es el calor otra de las cosas que quería contarles es que a raíz de mi enfermedad con la presión empezó a subirse mucho la presión el doctor me dijo o rebajas o rebajas y yo le dije por rebajo entonces he decidido bajar de peso empecé ya un régimen, un cambio en mi alimentación hace ya casi un mes en los días, en esos mismos días en que dejé de subir video empecé lo que fue un cambio en mi alimentación chicas yo tengo que agradecerle de todo, de todo corazón a Panterita del canal Diamantes y Tacones porque ella ha sido un ángel para mí Dios ha tocado a esa mujer para bendecir mi vida porque yo... bueno chicas tuve que recogerme el pelo porque no aguanto la calor le decía chicas que yo no permanecía en ninguna dieta todas las dietas yo empezaba una dieta y a los dos o tres días yo le decía bye bye cuídate que te vaya bien y dejaba las dietas gracias señor hasta ahora ya tengo un mes que empecé este cambio de alimentación Panterita ha estado conmigo ahí diciéndome que comer, que desayunar, que cenar todo si han habido momentos difíciles para mí si han habido momentos difíciles pero yo he decidido que debo de bajar de peso yo empecé con 290 libras hasta el día de hoy voy por 277 libras y sé que voy a bajar muchísimo más yo espero contar con el apoyo de todas ustedes más adelante en un video yo le voy a contar mi experiencia con lo que ha sido vivir en obesidad y lo que ha sido el yo empezar esta dieta empezar los días de desintoxicación han habido momentos difíciles para mí pero gracias señor he contado con el apoyo de mi esposo de mi familia de mis amigas todas han estado ahí ayudándome y yo sé que vamos a seguir para allá y nada en varios tags que debo por ahí se los voy a pagar a mis colegas que me han nominado en estos días lo estaré grabando y nada esto fue todo por este video espero que no haya hablado mucho porque yo soy una gallareta hablando espero que no haya hablado mucho y que les guste la imagen que me quede ahí vamos a ver como sigo arreglando eso para que me quede nítida mil bendiciones para todas y nos vemos en el próximo video bye